Y es que ese cuerpo de sirena me gusta Y esa carita de morena me gusta No te dejo de pensar, yo te lo voy a negar Porque sabes que de ti todo me gusta Let's go Danny G Ay, ay, ay Me gusta todo de ti Me gusta lo que veo y lo que no se ve Y es que me tienes así Desde la primera vez que contigo bailé Te voy queriendo poco a poquito Mientras te pienso yo me derrito Y hoy quiero tener la oportunidad de hablarte a solas Y de decirte que Es que ese cuerpo de sirena me gusta Y esa carita de morena me gusta No te dejo de pensar, yo te lo voy a negar Es que sabes que de ti todo me gusta Y cuando me miras así, me gusta Y te vuelves loca por mí, me gusta Tus ojos color café, el aroma de tu piel Tú sabes que de ti todo me gusta Me gusta todo de ti Y hay algo en tu mirada que me descontrola Creo que pa' amarte así Yo voy a hacer que nunca más te sientas sola Te voy queriendo poco a poquito Mientras te pienso yo me derrito Y hoy quiero tener la oportunidad de hablarte a solas Y de decirte que Es que ese cuerpo de sirena me gusta Y esa carita de morena me gusta No te dejo de pensar, no te lo voy a negar Es que sabes que de ti todo me gusta Y cuando me miras así, me gusta Y te vuelves loca por mí, me gusta Tus ojos color café, el aroma de tu piel Tú sabes que de ti todo me gusta Y es que ese cuerpo de sirena me gusta Y esa carita de morena me gusta No te dejo de pensar, no te lo voy a negar Y es que sabes que de ti todo me gusta Y cuando me miras así, me gusta Y te vuelves loca por mí, me gusta Tus ojos color café, el aroma de tu piel Tú sabes que de ti todo me gusta Y es que de ti todo me gusta Y es que te vuelves loca por mí, me gusta Y es que de ti todo me gusta Y es que de ti todo me gusta Y es que de ti todo me gusta